Gracias a los dos y vamos a revisar otro episodio que marcó la mañana que tiene que ver con la detención de un vocal de mesa en el Estadio Monumental, uno de los lugares de votación más grandes del país, porque llegó a realizar su labor como vocal de mesa con una polera, con el ex senador Jaime Guzmán con un balazo en la cabeza. Es la misma polera, el mismo diseño que le habían regalado en su entonces al actual candidato Gabriel Boric, que causó mucha polémica, que lo llevó tiempo después, por supuesto, a decir que se había equivocado y ofrecer las disculpas. En este caso fue detenido. Vivi Encina nos va a contar más detalles, precisamente desde el Estadio Monumental. Vivi. Sí, nos vinimos de los paraderos para llegar hasta el estadio, ni les explico el calor, pero también quiero destacar, antes de ir a ese tema, mucha solidaridad. Hemos visto muchas personas que utilizaron sus propios transportes para poder llevar a la gente por la problemática que se está en todo Santiago, podríamos decir, en este punto con respecto a los recorridos y la falta de transporte. Bueno, la cosa es que a eso de las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, se produce esta problemática y no estaba del todo claro, y había también una discusión en torno a si la detención correspondía, porque como sabemos, lo que establece la normativa es que no se puede hacer propaganda, no se puede hacer alusión a una candidatura u otra, o cualquier cosa que pueda precisamente indicar que hay una cierta preferencia. Pero acá la determinación se toma por una incitación al odio, que fue lo que se tuvo que aclarar, y a esta persona se le pide que se cambie la polera. Es un apoderado de José Antonio Kass, que dice, esa polera que tú tienes me violenta, por lo tanto, espero que te la puedas cambiar. Él dice, no lo voy a hacer. Bueno, entonces ahí se les explica que probablemente, si es que él permanece por esa polera, va a ser detenido. Él dice, prefiero irme detenido. Bueno, vamos a precisamente revisar un poco qué fue lo que ocurrió, las razones y también la explicación que se da a este hecho, que marcó un poco, podríamos decir, la mañana acá en la Estadio Monumental. La verdad que no vine con el ánimo de pasar a llevar a nadie, pero ya pasó, ¿qué le vamos a hacer? Y ahí te piden sacarte la polera, un apoderado José Antonio Kass, tú dices que no estás dispuesto y prefieres irte detenido. ¿Sí? Ya, y esa polera que sabemos que... Sí, porque dicen que están violentando de la forma en que me sacaron, igual para mí fue violento. Ya. Entonces, yo la polera no me la voy a sacar. Ahora, ¿esta polera tiene una polémica? ¿Tú sabes cuál es? No, no, imagínate que es quinta vez que me toca hacer vocal de mesa. ¿Y siempre lo has hecho con esta misma polera? Ahora, ¿tú sabes que hay una controversia porque en algún momento se le regaló a Gabriel Boric y él la pedió varias veces perdón de los levantes? Sí, Gabriel Boric no es mi candidato. ¿Y qué te parece a ti que él haya pedido precisamente disculpas algunas veces por el uso de esta misma polera? Eso es cosa de él. Era su polera, esta es la mía. ¿Tú me dices que te vas a ir a cambiar la polera, vas a esperar la decisión que tome la fiscalía y vas a volver a votar? Con cuidado, caballero, atrás, por favor. ¿Y ahí se generó un impaso el momento que él apoderaba o te cuestiona la polera? No, él no habló conmigo en ningún momento. Nada. No. ¿Y eso se lo comunica el jefe de local? Me parece que sí. Permiso, por favor. Permiso, por favor. Y ahí es cuando tú finalmente accedes a no retirártela. Claro. Bueno, ahí ya tenemos más o menos claro, bueno, eso, pero acá efectivamente es el auto de la 46 comisaría donde se va esta persona detenida. Bueno, esa es la versión que él entrega al momento de la detención, señalando que él había sido vocal otras cinco veces, no solo en este local de votación, sino en otro, y que había participado con esta polera. Preguntamos y averiguamos qué había ocurrido en la primera vuelta. Bueno, el jefe de local me dice, yo puedo constatar que por lo menos esa vez no hubo ningún tipo de problemática y yo no vi a esa persona con esa polera. Así que ahí está, obviamente, las distintas versiones en torno a si antes la había ocupado y la explicación de por qué finalmente se toma detenido. Ahora me explicaban, y ahí también Carabineros lo constataba, que es el fiscal el que decide cuánto dura esa detención, pero que probablemente él iba a quedar citado y tenía la posibilidad de votar, no de ser vocal. Y él dijo, voy a volver a votar, voy a hacerlo con otra polera para ahorrarme la problemática. Fue un poco lo último que pudimos escuchar en lo que nos dijo Claudio Guerrero, que es el nombre precisamente de la persona que tuvo este problema durante la mañana. Bueno, conversamos también con Arturo Valdés, que precisamente es el apoderado de José Antonio Kass, que saca esta fotografía y hace esta denuncia ante el jefe de local. Vamos a escuchar también cuál es su planteamiento respecto a lo ocurrido. Lo que yo dije a este hombre cuando me dijeron, oye, ando en un vocal de mesa con una comiseta de Jaime Guzmán, que es una polera bastante climática para un sector. Y yo lo busqué, la verdad que lo busqué, lo encontré, le saqué la foto y le dije, oye, esa polera a mí me ha violenta, no corresponde. ¿Y a usted le pide que se saque la polera? No, no, ellos se rieron de mí, digamos. Justo en ese momento llegó mi jefe, mi apoderado general, me dice, oye, dejémoslo ahí nomás, tranquilo. ¿Y ahora qué esperaría usted de lo que pueda ocurrir con él? Creo que espero, ojalá que no pase nada, digamos, que vuelva tranquilamente con una polera como corresponde y lleguemos a buen término con este proceso, digamos. Bueno, ahí están las dos versiones respecto a lo ocurrido durante esta mañana, pero yo ya les decía que aquí se generó una discusión, un debate en torno a cuál era la razón y vamos a escuchar precisamente las declaraciones y la explicación que da. Primero, carabineros de la detención, de cuál es su rol y qué podría pasar precisamente con esta persona, y también del jefe de local, que aclara cuál es la razón y lo que se conversó con el CERVEL precisamente para que se produjera esta detención. Escuchemos. Propaganda son esas. Ya, lo asumió como... Entonces, normalmente las personas que están ahí pueden detectar ese tipo de situación. Claro, más allá de la ofensiva que puede resultar la polera, no es una propaganda explícita, una candidatura. ¿Cómo procede esto? Es que hay un reclamante. Hay un reclamante que... Por ende, eso ya lo tiene que determinar el magistrado. Ya se le pidió sacarse la polera. Él no accede y por eso es que se va... Se retira, se retira de nuevo. ¿Y qué pasa con él ahora? ¿Se va a alguna comisaría? Él ahora la van a trasladar hasta la 46 de Comisaría de Macul. ¿Y qué pasa con él? ¿Puede venir a votar porque él está haciendo vocal? Sí, sí puede. Si todavía no termina el día de las votaciones. Ya, ¿y qué pasa? ¿Fiscalía finalmente decide qué ocurre con él? Sí. Ustedes vieron que se fue detenido. Se encontraba con una polera con temas que generan odio. No voy a entrar a detallar cuál era el detalle de la polera. Y esta situación, corremos un poco más allá, por favor, se le hace presente al delegado de la Junta Electoral. Este señor era un vocal, efectivamente, como ustedes bien dicen. Y el delegado de la Junta Electoral dispone inmediatamente, perdón, antes de disponer, se acerca a conversar para tratar de solucionar esto de manera tranquila y conversando. Y como no se tuvo una buena respuesta, me dispone a mí la detención. Yo me acerco a hablar con este señor, le explico la situación y lo insto a que también anúden a que se dé vuelta la polera. Y él me dice que prefiere asumir las consecuencias legales, con toda calma. Yo no podría decir que el señor fue violento en ningún caso. Y se ejecutó la detención en total calma. Bueno, ahí también las explicaciones de las autoridades respecto a cuáles fueron las razones de la detención y también qué podía pasar precisamente con esta persona. Bueno, pero no termina ahí todo esto, sino que hay alguien que va a esa comisaría donde él estaba detenido a llevarle otra polera, que entiendo que es la imagen que estamos revisando. Vamos a escuchar también cuáles fueron las razones para tomar esa decisión. Estaba moviendo las noticias, el tema de la elección y actualmente me encontré con el tipo que los señores han detenido. Y dije yo, bueno, tendría que sacar la polera, se la va a cambiar. Y yo le llevo mi polera. Yo soy una pyme de emprendimiento, soy diseñador gráfico músico. Voy a visitarlo a este personaje y le llevo a regalar mi polera para que haga el cambio correspondiente. ¿Y le traen dos? Sí, son dos. Una de los Ramones y la otra de Led Zeppelin. Entonces le traje una L y una M. ¿Cómo le queda? A ver cuál le queda mejor. Bueno, una parte también durante la misma detención nos dijo que iba a volver con una polera de los fiscales ad hoc. Así que ahí está también una persona que aprovechó de darle publicidad, podríamos decir, a su pyme y le llevó una polera. Pero hemos estado pendientes, hemos estado viendo si es que efectivamente volvió a votar. Vamos a tratar de corroborar, queda un rato más todavía. Hace calor, pero el proceso sigue siendo muy rápido. Y yo me voy a despedir para que ustedes vean también un poco el movimiento acá en el Estadio Monumental. Harto voto, participación. Ojalá se pueda también solucionar pronto el tema del transporte. Es una problemática, lo constatamos en terreno, pero es muy rápido y expedito a diferencia de lo que pudimos ver en la primera vuelta. Así que el llamado es a no desmotivarse y precisamente a venir a participar de este proceso tan importante. Claro, Vivi. Bueno, nos acordamos que en la elección pasada, en la primera vuelta, la gente además casi googleaba los candidatos de esta papeleta gigantesca. Muy difícil. Muy difícil. Oye, pero genial el señor de las poleras, un marketing extraordinario. Qué creativo como buen emprendedor. Se pasó, la vendió, pero le hizo de oro. Muy bien.